La verdad que ni yo por ahí me esperaba poder aguantar los 90 minutos como lo hice porque la verdad que fue casi un mes y medio lo que estuve parado y bueno, eso demuestra el buen trabajo que hicieron el cuerpo médico, el profe que trató de ponerme rápido a punto y sinceramente me sentí muy bien en lo físico así que contento, una alegría enorme porque volvimos a la victoria porque se hizo con mucha actitud y generando muchas situaciones de goles así que, que bien, la verdad, me moví feliz Con el tema del penal, tengo entendido que estabas vos anotado para patearlo y se lo dejaste a Renzo por algo en particular, ¿qué nos podés decir? No, la verdad que lo iba a patear, vino Renzo a pérmelo me dijo que necesitaba hacer el gol para levantar la confianza y se lo di, es un gran pibe, un compañero bárbaro que se rompe el ordo todos los días para hacer las cosas bien dentro de la cancha y sinceramente me puso feliz por el gol esto es así, me hubiera encantado convertirlo pero me dijo que lo necesitaba, así que no tuve ningún problema mandárselo Perfecto, una dedicatoria en especial, la victoria después de tantos partidos que no venían ganando, de todo lo que se dijo La dedicatoria más que nada por ir a mi familia, mi mujer, mis hijas que son las que en este mes y medio se bancaron por ir mi cara de orto cuando no jugaba, cuando no podía entrenar y para ellos y para mi compañero, obviamente que hoy me dieron todo su apoyo sabían que venía un parate largo y es lo más lindo que tiene este club, el grupo que tenemos es un vestuario hermoso, así que es para todos nosotros Esta fue la palabra de José Vizcarra